Tú quieres el olvido y yo sigo aferrándome Al sueño y la utopía de seguir amándote No encuentras ya satisfacción más que humillándome Y no me importa ves, sigo esperándote, emborrachándome Con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome y yo esperándote Tú sabes cuánta gente hay que va burlándose Y espera que este amor sin más vaya apagándose Que yo te olvide puede ser, amigilándome Y no me importa ves, sigo esperándote, emborrachándome Con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome y yo esperándote Música Y yo esperándote la noche entre las sombras de mis dudas Tu final A esa zozobra que me angustia que me nombra lo que tú ya no le das Pretende así ignorarme y tú consigues elevarme más y más Por darte un golpe nuestro ayer Igual que borras un papel Tú vacilándome y yo esperándote Y no me importa ves, sigo esperándote Enborrachándome Con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome y yo esperándote Música Música Y yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas Música 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 Me grita Me grita Música Me grita No me vas a ir Quiénes por Dios Me vas a dejar morir Música 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 Música